El hombre elefante se inspira en la historia real de un joven que por una terrible malformación tuvo que exhibirse en un circo para poder subsistir en el Londres victoriano de finales del XIX. El hombre, maltratado y vejado, es rescatado por un médico que lo aloja en una habitación del hospital donde será atendido. El compositor de la banda sonora fue John Morris. Pudo haber llegado a ser una de las bandas sonoras más ejemplares de la historia de cine, pero David Lynch, el director, tomó una decisión que perjudicaría gravemente el sentido de toda la película. John Morris decidió emplear poca música, pero bien focalizada. Se desarrollaría con dos temas centrales para el protagonista. Uno, el del hombre elefante, el de la bestia, el de cómo los demás lo ven. Una melodía triste, apagada, con reminiscencias circenses, muy dramática. El otro tema, el de John Merrick, el joven inteligente, educado y refinado que existe tras esa horrible apariencia. Una melodía también triste, pero revestida de gran dignidad como el personaje. En la idea de John Morris, el tema del hombre elefante sería el dominante, pero gradualmente el de John Merrick iría ganando terreno para finalmente imponerse y mostrar así la valía y humanidad de quien había sido visto como un monstruo y también para despedirle con grandes honores. Pero no fue posible. Comencemos desde el principio. El tema del hombre elefante es presentado como tema inicial. No se avanza aquí lo más importante. Y no es otra cosa que el protagonista no es, como todo el mundo creerá, un ser demente. Tanto es así, que tras su examen médico, cuando un colega le pregunta al doctor Tribs cuál debe ser su estado mental, éste responde que probablemente sea un retrasado y desea que así lo sea. Entonces... Durante la ronda nocturna del celador del hospital, un hombre que será determinante en la tragedia inmediata del protagonista, suena una variación del tema con cierto tono de misterio sobre el personaje, pero lo más importante es que esta música parece conducir al celador hacia el hombre elefante. Tras una entrevista con el director del hospital, en la que a John Merrick le vencen los nervios, se pone a recitar un salmo. No es el hombre elefante, es John Merrick. El hombre, por favor, por favor. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que está haciendo? Oh, I see. It's St. Philip's. Well, that's very good. I mean, you've got the windows and arches just right. I wish... I couldn't sleep like normal people. It's a dream. There's something that I've been meaning to ask you for some time now. What's that? John Merrick has a new house, a new family y su propia música. Le durará poco. Curtain time! You look beautiful, darling. I wouldn't change a thing. You look like the bleeding bricks of Wales. Pictures of a nurse. Mexican and Italian No importa. No importa. No importa, no importa. Lo poker temptation Tras ello será secuestrado y llevado a Bélgica. No importa, No importa. Con ayuda logrará escapar y regresar a Londres, pero en la estación Victoria se tendrá que reencontrar con la música de la bestia que todos ven. Eso sí, aquí ya es un tema completamente destruido. Este tema ya no puede dar más de sí, no puede ir a peor. Claramente es su final, pero ya nada malo le volverá a pasar a John Merrick. Se reencuentra con sus amigos, cumple el sueño de su vida y finalmente decide concluir su maqueta. Así la había dejado antes de la pesadilla. Y así la continúa. Pero hay un importante problema, y es que no es esta la música del final, es esta otra. Por bellísimo que sea el adagio para acuerdos de Samuel Barber, no tiene ningún sentido la escena más importante. Por coherencia estética, pero especialmente narrativa, la misma música debía lanzar ambas secuencias. Pero si David Lynch quería el adagio de Barber, debía haberlo empleado desde el principio para que todo tuviese sentido. Pero tal y como queda, ¿a qué conduce el tema de John Merrick si su última aparición es en un callejón? Sin salida, iba a ser una música determinante y acaba por resultar insignificante, tanto dramática como narrativamente. Y lo que es peor, si la idea era comenzar con el hombre elefante y terminar con John Merrick, que es lo que pretende la película, lo cierto es que en su explicación musical, que también es película, acaba siendo mucho más importante el hombre elefante. ¡Gracias!